Tú te has andado por todas las grandes ciudades En todas las entretenciones En Nueva Delhi a Nueva York Viajas a mundos lejanos Rodeado de alto arte Tú que tanto, tanto aquí ganaste Yo te quiero preguntar Si tú has viajado a tu interior Fue esto dentro de ti Mucho más lejos Muy dentro de ti Fue esto a tu interior Fue esto dentro de ti Mucho más lejos Muy dentro de ti Oye tú que has andado Por las islas Baleares Navegando en un yate Por el Mediterráneo Yo te pregunto Si tú fuiste dentro de ti Fuiste a tu interior Fuiste dentro de ti Mucho más lejos Muy dentro de ti Fuiste a tu interior Fuiste dentro de ti Mucho más lejos Mucho más lejos Y dentro de ti Fuiste al universo El sol, en el silencio, que esté más allá Ni dentro de ti, mucho más lejos Ni dentro de ti, el universo En tu mente ¡Gracias!